Amigos que tal como estan? Nosotros somos The Fairy Vlogs y hoy estamos en un nuevo video vamos a irnos a un parque donde vamos a darles a conocer los lugares, lugares para acampar, algunos juegos divertidos que hay ahi así que no dejen de ver el video y denle manita arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos en el parque grande, hemos encontrado unos amigos aqui que estan visitando el parque y les vamos a hacer unas preguntas sobre el lugar ya que la mejor informacion seria de las personas que estan conociendo junto con nosotros y aquellos que residen en este lugar Así que amigos ustedes que han venido al parque diganos que han visto aqui de lo bonito que es este lugar Mira lo que a mi me gusta me mola este lugar porque siento que puedo venir aqui un domingo y relajarme De hecho yo voy aqui cada domingo para pasear un ratito como 20-30 minutos caminando Hay un rio por ahi y me gusta pasar por ahi y sentir el aire y salir de la ciudad de Zaragoza por un ratito ¿De donde eres amigo? Yo de los Estados Unidos Ahi estamos aqui esta tambien Y aqui estamos Y aqui esta un muchacho que el si es de Zaragoza Si soy Mario y si este parque me gusta mucho cuando tenia novia si que venia mucho aqui pero ya si se acabo y... 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 Venir mucho porque me trae recuerdos Si Pero aqui es muy facil ligar y eso Le dices tres cosas bonitas y ya esta Y ya esta No ni ni se reci Bueno pues aqui podemos ver este que clásico que no se te pincha la llanta por no andar como la gente jajaja así que está echando aire el otro se anda acabando la llanta ve ya ve ya ve mire por eso es de que no le prestan la bicicleta compren cosas buenas locos es una clásica pero necesita mantenimiento bueno ya estamos entrando en otoño así que las hojas ya están creando así que ya verán un poco acerca de lo que es el otoño y aquí queda solo el muy árbol y todas las hojas y bueno amigos este lo que hicimos ahora fue ir a rentar unos carros para tener lo que es una experiencia diferente en el parque andando bicicleta y los niños gastando mire que bien pero la verdad que está interesante está bonito por cuatro euros se puede alquilar esto por media hora tiene vamos a darle las características tiene el freno de mano y tiene lo que es doble tracción y como yo hago ejercicio de donde tiene cinco caballos de potencia va venga venga aquí y 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 bueno amigos míos ahora estamos en lo que es una carrera y vamos a ver a ver qué sale y ahí están los dos competidores de un lado un equipo azul y a este lado un equipo rojo pero yo estoy diciéndolo por los tipos de camisa de ropa así que a ver a ver a ver qué sale listo 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 y y y y y y y y y tratamos de disimular la película rápido y furioso 7 tenemos aquí aquí a toretto tenemos al otro lado a brian o'connor a mi señal señores a mi señal 1 2 3 y 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 a ver pues Franco que trae en esa bolsa trae casco no puede faltar trae una gaseosita no es la niña no es la niña así que trae una pexi una pexi dice el otro bueno no una veamos todo lo que trae ahí un gorrito para los niños yo creo que esta bolsa es la de Dora la exploradora mochila mochila para el frío que más que más trae como que la de germany de harry potter todo le cabe ahí una toallita para limpiarnos las manitas que más trae que más trae un zapato extra para y y ya viste que es la de mochila la de Dora loco no puede faltar limpiarse la mano el alcohol gel para las manitas antes después de jugar hombre prevenido vale por dos y uno por mil por mil y esto ha llegado a su final ya no fue la poca luz que había así que pues nada disfrutamos aquí convivimos entre los tres pudimos capturar un poco lo que es algunos puntos del parque pero tenemos un poco de frío pero ahí vamos vamos a ver que sale en el otro vídeo así que síganos y pues esperen las nuevas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!